Oh, a ver si me conecta. Pero vaya, que por pronto tiene buena pinta todo esto. 300 euros de ordenador. Uff, estoy brimando. Es que había que estabilizar una poca de cosas. Estamos 16 capaces de jugar. Estoy super nervioso, tío. Es que se ve de puta madre, tío. Mira, mira. Lo que pasa es que he caído y ahora estoy que acabo de salir de regular. Porque me han matado, me ha caído, me han disparado, me han disparado. Y no sé disparar, me cuesta la misma vida, pero está todo guapo, tío. Tío, mira cómo va. El ordenador me ha costado en total, el ordenador 136 euros y la tarjeta gráfica 170 euros. Y va como un tiro, tío. Está enajo. A ver, que yo esto no lo quiero para ahogar. Mira, como va aquí. Pues esto ya tengo cuenta que acabo de instalar la tarjeta, acabo de instalar el juego, tendré que actualizar los drivers, tendré que hacer un montón de cosas. Vamos a saltar yo no sé cuántos errores. Pero tío, colegas, 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 colegas. Y ahora, pollo en lío con los dechos, ¿cómo se llama? Con los teclados. Y esto más que nada, tipo, por comprobar la tarjeta, no por lo que costa. Más soledad. Es que había que estatizar unas pocas de cosas. Ahora vamos a ver si estoy capaz de jugar. ¡Gracias!